Bueno, a fin de cuentas, ustedes consideren que algo fundamental es la materia fiscal y ustedes tienen que ser las y todos los mejores fiscalistas que hay eso es lo que tienen que visualizar, ¿de acuerdo? Y ya siéntanse que lo son, ya toquen esa materialización de ser excelentes en materia tributaria ¿Cómo voy a lograr ser un excelente fiscalista? Porque normalmente pensamos que es aprendiéndome toda la información tributaria que sí es bueno, pero pensamos que aprendiendo toda la información fiscal o bien llevando asuntos, es lo que normalmente nosotros pensamos para ser un excelente fiscalista Para hacerlo, lo único que necesitamos es confiar en nosotros mismos, es lo único y estar preparadas para el fracaso, porque nos vamos a equivocar ¿Sí? No somos perfectos, entonces debemos estar preparadas y preparados para el fracaso Eso es lo que nos va a hacer muy buenos fiscalistas confiar en nosotros mismos y estar preparadas y preparados para el fracaso ¿De acuerdo? Si no estamos mentalizados para ya hacerlo y no estamos listos para el fracaso pues nos vamos a derrumbar, ¿de acuerdo? Entonces debemos que seguir adelante Ya lo comentamos la sesión anterior Hay estrategias que nosotros le podemos ofrecer a las y los contribuyentes Solamente hay que tener mucho cuidado Porque esas estrategias pueden ser en contra de la ley Y cuando son en contra de la ley, pues va a haber una consecuencia para nosotros y para nuestro cliente Recuerden que si el cliente detecta que nosotros nos equivocamos por no estudiar las disposiciones tributarias nos puede demandar una reparación del daño Y eso va a implicar una afectación a nuestro patrimonio como asesoras y asesores fiscales ¿De acuerdo? Entonces sí tenemos que dominar las disposiciones pero antes de eso tenemos que confiar en nosotros mismos Recuerden que las autoridades tienen tiempos tienen términos que son fatales y si no cumplimos con esos tiempos pues va a haber una consecuencia La principal consecuencia o las principales consecuencias que una autoridad va a ejercitar en contra de nosotros pues va a ser el embargo y va a ser la prisión que son las consecuencias más graves que tenemos en materia fiscal También pudiera caber la clausura La clausura es una sanción que aplica en materia fiscal a los reincidentes También a aquellas personas que tienen un giro de restaurante-bar no destruyen los envases de contenido alcohólico La autoridad los puede detectar y puede clausurarles el establecimiento Entonces son consecuencias que va a traer el incumplimiento de las disposiciones tributarias ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces quedamos que por máximo la autoridad va a tener nosotros vamos a tener frente a la autoridad 15 días estamos para determinar las contribuciones salvo excepciones ya lo comentamos en comercio exterior va a ser antes de la importación en algunos impuestos vamos a tener un poquito más por ejemplo al día 17 del mes siguiente que eso ya lo habíamos comentado anteriormente no sé si de ello tengan alguna duda aquí está regla general el día 17 del mes siguiente ¿sale? otros casos 5 días en importaciones antes de la importación es decir es de inmediato es lo que normalmente nosotros tenemos para generar las disposiciones yo les comentaba la sesión anterior que tenemos clientes que jamás se determinan sus contribuciones ¿se acuerdan? que les comenté ¿por qué no se determinan sus contribuciones? pues así quieren ellos trabajar nos piden la asesoría nos dicen ¿qué pasa si yo no me doy de alta y no presento mis declaraciones? pues se les dice lo que les estoy comentando que se les puede terminar un crédito y se les puede ejecutar un embargo pero ellos prefieren correr el riesgo y seguir de esa manera incluso cierran o sea que ahora no funciona su establecimiento y jamás se dieron de alta y jamás presentaron declaraciones jamás descalcularon ni terminaron ni pagaron impuestos ¿estamos? entonces hay gente que le gusta estar en esa situación es más del 50% de la población mexicana tristemente es muy grave pero así quieren estar les comentaba ya al final de la clase de la sesión anterior hay gente hay personas que les conviene ese esquema ¿sí? tristemente pero les conviene por ejemplo si alguien ya está de alta y cierra y dura tiempo pero ya no tiene ingresos ni nada ¿sigue activo en la cinta? sigue activo y tiene las obligaciones formales ¿sale? a lo mejor no las de pago pero si las formales ¿estamos? quiero que les quede muy claro que cualquier mexicana y mexicano requiere un asesor como ustedes cualquiera ¿estamos? todos no lo acostumbran ¿por qué? la gente no quiere pagar no quiere pagar ni los impuestos ni el asesor ¿estamos? ese es el problema pero todas las personas deben tener a un fiscalista como ustedes si es muy importante muy importante más de lo que ustedes pudieran llegar a imaginar si no lo tienen es muy grave el riesgo ustedes me pueden decir pues ¿qué puede pasar? que paguen un dinero hay a veces esas personas que no tienen para pagar ese dinero o sea les digo a mí me llegan a consultar personas que tienen una multa de 14 mil pesos y tú dices pues que la pague hay personas que no tienen para pagar esa cantidad ¿de acuerdo? entonces para ellas si es grave pueden decir no pues que pague 3 mil pesos hay personas que no pueden pagar esa cantidad ¿estamos? entonces es mejor tener un buen asesor fiscal para que no se vean afectados sus intereses ¿estamos? y ese asesor fiscal pues le va a determinar las contribuciones ¿de hecho? ¿sale? ya quedamos que el crédito fiscal se tiene que pagar para pagarlo pues hay procedimientos el caso más concreto pues es el pago por medio de transferencias o instituciones bancarias incluso hay instituciones de crédito que dan meses sin intereses cuando pagas impuestos no sé si por ahí lo han visto ¿no? también hay instituciones que dan 6 meses 12 meses sin intereses para pagar las contribuciones ¿sale? con ciertas tarjetas de crédito no les puedo decir cuáles pero pero lo pueden checar ¿sale? entonces esas instituciones de crédito aceptan el pago no solo eso ¿no? también colegiaturas y otras cosas siempre tenemos que tener el comprobante del pago se supone que en comercio exterior también nos dan un comprobante del pago ¿de acuerdo? y también lo tenemos que guardar en materia fiscal la regla nos dice que lo tenemos que guardar 5 años en materia mercantil nos dice que 10 años en comercio exterior lo tenemos que guardar siempre no hay límite ¿estamos? una mercancía importada siempre debemos de tener el comprobante de pago no prescribe comercio exterior no hay una fecha determinada entonces si se pagó un impuesto de esa naturaleza pues siempre se debe tener el comprobante ¿qué pasaría si el cliente pierde el comprobante? la autoridad le hace una revisión y le pide el comprobante ¿qué pasaría ahí? ¿qué hace? ¿qué hace? yo pago yo pago mis impuestos a comercio exterior lo pierdo el comprobante me hace una revisión la autoridad me pide los comprobantes porque ya quedamos que la autoridad me va a solicitar la información y yo tengo un plazo para entregárselo ¿de acuerdo? no tengo nada todo lo perdí y me lo está pidiendo la autoridad ¿te lo está pidiendo la autoridad? no lo vas a solicitar te lo está pidiendo por eso con la matriz de seguridad puedes hacer la solicitud y te llegan dos días también ¿pero te lo está pidiendo la autoridad? ¿y en ese momento te va a embargar la mercancía? ¿se fijan? ya les comenté en otra sesión acuérdense por favor todos los documentos se tienen que escanear ¿se acuerdan que se nos dije? ningún documento fiscal se puede perder tú después puedes conseguir el documento ¿sale? y podrás ver cómo lo haces pero las disposiciones fiscales te obligan a que tú lo debes de tener cuando te lo solicita la autoridad incluso se los dije también claramente si te pide los documentos de la otra persona también los debes de tener ¿se acuerdan que les dije? no me dice en ningún lado quizás sea la situación pero es para evitar un problema ¿de acuerdo? ¿qué problema? pues puede ser un embargo o puede ser una multa ¿saben ustedes que una autoridad para contestarte una solicitud tiene un plazo de tres meses ¿sí? entonces si tú le pides tal cosa la autoridad que diga que te va a resolver pronto que te puede resolver pronto la autoridad tiene tres meses para dar una respuesta son reglas que ustedes tienen que dominar ¿estamos? y ya las hemos estado documentando pero se les ordina para ustedes ningún documento se puede perder nada se puede extraviar ¿estamos? ¿alguna duda? ¿no? entonces ningún documento que acredite el pago se puede perder se puede extraviar es mi responsabilidad si sabían que hay una norma oficial mexicana que nos habla de la conservación de los documentos electrónicos ¿no? entonces pongo la siguiente si gusta la norma oficial mexicana ¿hecho? sí entonces esa norma oficial nos dice que todos los documentos deben estar resguardados y se tiene que contratar un prestador de servicios de certificación ese prestador de servicios de certificación se va a encargar de regular los actos de comercio y de archivar todos los documentos que tengan que ver con las operaciones nadie lo contrata nadie lo contrata porque no quieren pagar pero es como una bóveda electrónica en donde se guarda todo ojo y certifica a lo mejor malamente porque no es notario certifica ese documento ¿sale? ¿qué hacemos si se pierde el documento? mira pues lo vas a mira fíjate se supone que lo vas a solicitar pero de entrada pues puede generarse un problema no es lógico porque la autoridad lo tiene pero así actúan no es lógico que te pida algo que ella ya tiene pero de entrada la autoridad va a ejercer en contra de esa persona un procedimiento molesto ¿de acuerdo? en lo que se soluciona ya quedamos que tampoco nos puede pedir los nombres de los proveedores y eso también ¿se acuerdan? pero de entrada nos va a generar un problema no nos puede pedir información que ya tiene pero no hace ¿estamos? y de entrada nos genera un problema con el contribuyente yo le recomiendo que piensen como autoridad para evitar problemas a sus clientes entonces si yo fuera autoridad ¿qué haría? le pediría la lista le pediría todo lo que yo ya tengo etcétera entonces para evitar ese problema pues mejor yo tengo todo si hay procedimientos si hay medios de defensa ¿estamos de acuerdo? pero imagínate que tú eres la asesora el cliente tiene ese problema te va a hablar y te va a decir es del lo primero que le vas a preguntar ¿de cuánto estamos hablando que es el monto de la operación o del problema? te va a decir no pues es de 20 mil pesos yo que te voy a decir no me es costable busque a alguien más ¿si? es de 5 mil pesos no me es costable busque a alguien más ¿si? entonces se queda esa persona con un problema hay defensorías públicas entonces pues le vas a decir pues vaya a una defensoría pública en donde le solucionen su problema eso no tendría que suceder porque somos las asesoras o los asesores fiscales ¿por qué sucede? porque las personas no nos buscan para una asesoría nos buscan para resolver un problema ¿me escuchó? y eso es lo difícil allá afuera entonces si todos tuviéramos un asesor fiscal no pasaría nada ¿estamos? y repito hay un derecho que tienen los contribuyentes no me pueden pedir lo que ya esté en poder de la autoridad pero me lo piden ejemplo ¿quién tiene las actas constitutivas de todas las empresas? ¿a poco no es la autoridad y las escanea? y sin embargo llega una auditoría y me dice dame el acta constitutiva de tu cliente ¿sí o no? eso es ilógico pero en ese momento se lo tengo que presentar porque me pueden multar ¿sí? ¿perdón? aparte cuando más ya ustedes lo tienen exactamente ya tienen quién es pero te lo piden igual el pedimento la autoridad es la que se queda todos los documentos el pago exactamente pero llega y te lo piden entonces yo como contribuyente como asesor debo tener todo de hecho tengo una revisión del comercio que este día nos pidieron 70.500 pedimentos les dijimos eso y no no si es que entregan 70.500 pedimentos y yo que nada les llevamos 25 cajas ahí era torre caballito al piso 35 y ahí súbelas así exactamente lo puedes fíjate lo puedes impugnar pero no ni acaso ¿por qué hace eso la autoridad? porque la autoridad tiene una facultad regulada en código fiscal que dice que puede solicitar información documentos al contribuyente y a cualquier persona ¿de acuerdo? si quieren ustedes se encuentra la ley federal de derechos del contribuyente que dice que no estamos obligados a aportar documentos que ya tienen pues ahí hay una contradicción uno dice que puede pedir y otro dice que no puede lo que ya tiene entonces en lo que se resolviera ese juicio que pudiera tardar un año pues mejor entrega los documentos ¿estamos? y que sea el magistral que decida quien tiene la razón de las dos disposiciones jurídicas si tú o la autoridad entonces ojo ya como ustedes como fiscalistas no les va a volver a pasar si la autoridad les pide un pedimento ¿quién lo debe de tener? el contribuyente ¿estamos? porque ya les dije hay disposiciones jurídicas que le obligan y está la norma oficial que dice que debe certificar las copias y tenerlas en electrónico ¿estamos? ¿sí? y cosas por el estilo ¿de hecho? ¿sí? ya también les dije en la sesión anterior hay que tratar bien a las autoridades ¿para qué? pues para que me apoyen también ellas y decirle ¿qué te parece si te los doy en electrónico? por favor ¿estamos? ¿ya estamos? por eso yo les dije en la sesión anterior fíjate los tienen que estar escaneando ¿se acuerdan que les dije? poco a poco ¿se acuerdan? ya tengo este documento ¿qué voy a hacer? lo voy a escanear tengo otro lo voy a escanear ¿se acuerdan? ¿de hecho? entonces el día que me lo pide pase con mucho gusto le ofrezco un café unas galletitas ya está comió ¿cómo se siente hoy? ¿estamos? y no como ¿sale? ofrezcanle cosas que estén cerradas en bolsas así porque si no y no le hagan con mis clientes no los dejen en la calle ¿sí? me habla mi cliente oiga están los del SAD allá ¿dónde están? allá afuera por favor ¿cómo los tiene allá afuera? inmediatamente que pasen ¿estamos? no se pueden quedar en la calle ¿estamos? y les digo si ustedes no lo quieren hacer por lo que sea es por amabilidad con un ser humano a cualquier ser humano lo tienes que tratar amable ¿sí? entonces por favor que pasen no es que no sé qué no por favor que pasen ¿estamos? ¿de hecho? entonces son situaciones que a lo mejor ustedes ven simples pero que nos pueden generar una ventaja frente a una auditoría ¿sí? bueno doctor mi opinión es desde el lado de la autoridad ¿verdad? primero sí también nunca dejamos de un lado que en la medida que le proporcionemos a la autoridad en esa medida nos va a determinar que es el punto más importante que tenemos si nos requiere cien cosas pues cien cosas se entregan porque en esas cien cosas te va a basar la determinación entre menos le entregues pues probablemente sea más el monto que te vaya a determinar porque tú mismo tienes la opción de comprobarle en ese momento que no lo estás haciendo y segundo hoy en día la verdad la era digital sí es muy buena y es la mejor recomendación que nos puede hacer ahorita en este momento y en otras clases que lo ha hecho a veces como dice Jorge te piden demasiado pero ese demasiado digitalmente hoy en día te agiliza el proceso el papel de trabajo que tú puedas elaborar de cierto documento que puede ser práctico ahorita tengo en mis manos una auditoría y revisé 63.400 FDIs expedidos por nómina cosa que de manera digital nos proporcionaron utilizamos una herramienta de descomprimir a Excel de verdad fue una maravilla hazlo físicamente si si ajá entonces hoy en día si nos debemos preocupar por esto yo en la persona si la tecnología me cuesta trabajo honestamente soy una persona que ha salido y ha estudiado y se ha preparado pero no como debió de hacer en tiempo quizás y ahora la edad las circunstancias etcétera me cuesta trabajo pero si nos debemos de familiarizar de verdad y si somos buenos a hacer eso de que nos vamos a comer tiranos o porque esa es la idea pues hay que tomar en cuenta todo esto lo actual y no partir de que si debemos entender las cosas y de verdad en serio nunca ignorar la actualidad claro que si estoy de acuerdo con eso es que también depende que hay veces que dependiendo de la situación fiscal del contribuyente vas a entregar o no vas a entregar porque si hay veces que te piden y tu sabes que en algo estándar el contribuyente nada más lo vas a ir a esto exactamente te va a responder es que en este momento tu autoridad estás percatando de que estás escondiendo y entonces me estás obligando quizás a verte otras cosas que ni siquiera te iba a ver muchas de las veces la autoridad siempre va por un punto específico y nosotros los contribuyentes patrones eso es una negativa así tan tajante que luego le damos el arma a la autoridad para decir ay no espérate yo venía para revisarte los dos instalarios si resulta que tu prima de riesgo también estaba mal o fue asesino ajá entonces de verdad no adaptemos a la autoridad de lo que no le corresponde ver en ese momento la autoridad y les dije y les dije claramente en el caso anterior ya para cerrar este tema se los dije en el caso anterior me habla el cliente me dice me están pidiendo una caja de información en esa caja de información está un documento que si lo ven me van a determinar un crédito ¿se acuerdan que les dije? y no se lo querían entregar la caja le dije por favor entreguenle la caja de los documentos inmediatamente a la autoridad inmediatamente ¿qué hago? tiene de dos deja el documento o lo saca usted decide es que si está ahí me van a determinar yo le aseguro que entre todos esos documentos de la autoridad no va a haber ese papel ¿de acuerdo? pero ya entreguenle la caja por favor entonces optaron por entregarle la caja sacan el papel termina la auditoría y me dice ay muchas gracias por la asesoría que cree que ni siquiera tuvo nada que ver con ese papel ¿está claro? entonces entiéndanlo por favor ¿sí? y cuando se les esté olvidando lean Romanos 13 de la Biblia ¿sale? lean Romanos 13 ¿no la han leído? no ¿qué dice Romanos 13? si quieren se los de los textos ¿Romanos 13 o 13? 13 entonces ah caray tengo un problema con la autoridad ¿sale? y ya me dijo el ya nos que si yo checo Romanos 13 no va a haber ningún problema ¿sale? ¿sale? entonces dice Romanos 13 sométase toda persona a las autoridades ¿sale? sométase toda persona a las autoridades eso dice Romanos 13 entonces me está pidiendo la caja sométete a la autoridad porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas estamos entonces sométete a las autoridades si no te quieres someter a las autoridades me sigue diciendo Romanos 13 a quien se quien se opone a la autoridad se opone a Dios ¿sale? y los que resisten a la autoridad acarrean condenación para sí mismos ahí está entonces la autoridad me está diciendo que entre esto sométete a la autoridad si no vas a acarrear una consecuencia para ti como contribuyente ¿de acuerdo? ¿de hecho? entonces créanme que cuando a mí me ha tocado asesorar a una empresa que está sujeta a una auditoría yo con Romanos 13 de la Biblia la saco sin ningún crédito ¿estamos? nada más oiga que esto dáselo oiga que esto atiéndelo oiga que me dicen que no sé qué esto oiga me dicen que le pague 100 mil pesos págaselos ¿sale? no me van a pagar tanto como si les llevo en medios de defensa yo no tengo ese problema ¿por qué? pues porque todos me pagan por las asesorías y se van más contentos y después me van a estar hablando y cuando sí tengan un problema pues a qué le van a hablar a mí entonces yo me cargo de evitar problemas a mis clientes no de defenderlos ¿estamos? ya cuando me llegan con el problema pues ni modo tengo que tratar de resolver el problema pero a mí mi principal función es que no tengan crédito ya saben las personas morales que asesor que cuando tienen auditoría me tienen que hablar no va a haber ningún problema ¿de hecho? porque yo aplico las reglas que les estoy comentando ¿estamos? bueno ustedes pueden aplicar las reglas que consideren pertinentes no tienen ningún problema y pueden apartarse de Romanos 13 tampoco hay ningún problema pero va a haber una consecuencia ¿estamos? ¿de hecho? una consecuencia ¿de hecho? las autoridades ¿qué dicen? ¿eh? son de Dios son de Dios y los funcionarios que las cobran en los impuestos son de Dios ¿se fijan? se fijan eso es ancestral y yo con Romanos 13 saco adelante a mis clientes ¿sale? sin ningún problema ¿de hecho? ¿está claro? ¿alguna duda? bueno entonces si me hacen favor ahorita de reunirse en equipos porque me van a resolver un caso ¿sale? el caso práctico es la empresa X ahora les quise después les traigo uno al comercio la empresa tiene X número de trabajadores uno de ellos sufre un riesgo acá les va a gustar a la compañera y van a tener que contestar los siguientes temas ¿sale? bueno continuamos entonces